Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa en una experiencia realmente alucinante que es la de tratar de crear la enciclopedia de la Filmoteca. Durante toda esta semana nos hemos dedicado a eso y hoy llegamos hasta el tomo 5 con la idea de que a una letra le corresponde un concepto y a cada concepto le corresponde un corto, todo por el mismo precio. Mire lo que son, lo que eran las enciclopedias en la década del 30. Y esta es una nada más, ¿no? Y esta es la otra. Sí, yo me levanto a la mañana y hago gimnasia, hago así, así, ¿no? Bueno, el conocimiento tiene un peso. Y así estoy, por eso tengo un físico privilegiado. No tengo ninguna duda. Ahí está. Y llegamos a la U, porque venimos recorriendo todo el alfabeto y hoy es la U. La U de unitario, ¿no? Que en nuestra historia los unitarios han sido una cosa muy importante, desgraciadamente. ¿Qué dice la enciclopedia sobre el unitario? Dice lo siguiente. Unitario. Del latín, unitas. Partidario del unitarismo en materia religiosa. Partidario de la unidad en materia política. Que propende a la unidad o la conserva, dice así. No se jugó mucho y no tiene nada que ver con lo que fueron los unitarios en la Argentina. Pero nuestra nación es una nación siempre de grandes divisiones y la película va de eso, ¿no? Claro, lo que vamos a ver es la primera película sonora del cine argentino. Es decir, la primera escena hablada del cine argentino que está dentro de un pequeño corto que tenía solamente dos partes. Entonces, una canción que no vamos a ver y esta escena dialogada. Esto lo dirigió Edmo Cominetti, uno de los pioneros del cine mudo, uno de los más importantes pioneros del cine mudo argentino, en 1929. Y lo produjo Alfredo Murúa, que fue importantísimo. Después fundó estudios en donde trabajó Libertad a la Marque, Disépolo y varios otros. Pero en esta época Murúa estaba inventando realmente un sistema de sonido con discos análogo al bitafón de la Warner, el bitafón norteamericano, pero inventado por él acá. Y con este sistema se hizo este corto que vamos a ver, el adiós del unitario.